Con el propósito de prevenir y reducir los embarazos y violencia intrafamiliar en niñas y adolescentes, el Ministerio de Salud Pública realizó la reactivación de la Mesa Intersectorial por la Salud, la Justicia y la Vida. Son tres las instituciones que integran esta alianza estratégica, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Ministerio de Educación, entes que buscan garantizar el bienestar de las niñas y adolescentes. Haciéndolo por medio de videos y también, independientemente, llegando al territorio directamente a las casas. Entonces, no se ha descansado, no vamos a descansar. El concepto nosotros de servicio, como Mies, es llegar directamente a las personas más vulnerables para tratar de proteger y ayudarles. Según las estadísticas emitidas por el MSP, en el Ecuador se registran aproximadamente 38.000 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales en Napo constan 403. En el 2020, según los datos entregados al Ministerio de Salud, hubo una fallecida y una tentativa por fenicidio. Hemos atendido 403 casos de prosunta violencia en las unidades operativas en los cantones de Tena, Archidona, Arosemenatola, Quijos y El Chaco. Y se han notificado a la unidad judicial para su respectivo trámite legal. Las instituciones velarán el cumplimiento de los derechos de las niñas y adolescentes. Según la Zonal del Ministerio de Educación, hay 44.000 estudiantes, de las cuales siete casos son puntuales en el consumo de tabaco, alcohol y droga, 13 casos de violencia y 22 casos de embarazos prematuros. Como les había indicado, si bien es cierto, el indicador para este año electivo indica 22 adolescentes embarazadas, pero no han sido en las instituciones educativas. Esto indica que a pesar del acompañamiento que existe por las instituciones educativas de manera virtual, esto se ha suscitado en casa. El lanzamiento se realizó en el auditorio del Ministerio de Inclusión Económica y Social con la presencia de autoridades y medios de comunicación. Segundo Toapanta, Noticias al Día.